¿Qué tal amigos? ¿Cómo estamos? Bienvenidos acá, ven al mejor Al mejor, la mejor skin del mundo Gravity versión Navidad Espera, la Navidad ya pasó, pero no importa Yo sé que aún estamos en Navidad Y yo creo que pues estamos en época de Navidad Por cierto, miren esta hermosa skin Dios mío, Dios mío, mira Qué hermosa, me la hice un tal de Pablo o algo así Creo que se llama, un saludo para ti amigo Y mira por favor esa skin, amigos, quiero... No, no Amigos No, veo todo roto Espera, a ver, a ver No amigos, veo todo roto otra vez No, dime que otra vez no Dime que otra vez no ha pasado esto Por favor, dime que no ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Mi corazoncito está roto Ah mira, que sea el puente está vivo Vale Vale, vale, muy buena gente ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos, por cierto amigos No olviden dejar un hermoso like a este video Vayan abajo, dejen un like y suscríbanse Y por cierto amigos, quiero decirles de que Acabo de enterarme que otra vez Mi casa ha hecho Cabum, 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 cabum Así como que Me acabo de buggear Bueno amigos, quiero decirles que otra vez Ha venido El señor dios troll Y acaba de arrasar con toda la mansión Rogeva, simple X, de, X, de, Minecraft LoL, X, de... Así que amigos, pues exactamente Así que, por favor, quiero que me comenten Acá abajo, ¿quién creen? O sea, ¿quién ha sido la persona que ha roto todo esto? Otra vez, nuevamente Han roto la casa La épica Oh, joder Creo que se han pasado un poquito Se han pasado ¿Será que... ¿Será que vino? Vinieron los extraterrestres Y quisieron apoderarse de esta mansión Y vinieron a... A Zúrmila A quedarse con nuestra casa Y querían quedarse con todos los... Vale, vale Me he pasado ahí Amigos, creo que ha sido apixelados Otra vez Creo, no estoy seguro Pero creo que ha sido apixelados otra vez Porque Creo que vi un video de él Y creo que por ahí Por un video Creo que vi Por así Por ojito De que estaban en mi casa Y que me enviaron fotos De que estaban en un helicóptero Y pum Y todas esas cosas Todas mecas Amigos Corre, corre Corre, corre 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 Muero 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 Siempre Quiero Quiero grabar Un video Todo está destruido Mi casa Está hecho Hecho mil pedazos Como mi corazón Y como mis visitas Ya no aguanto más amigos Creo que es hora de vengarme Se viene la mejor venganza del mundo Voy a reventar Ah no, eso lo hice en el video anterior X, 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 X Ya no aguanto más amigos Tengo que irme de aquí Tengo que despedirme de Surbilan Así que si no dejas un like Este video Me voy de Surbilan No mentira Jamás me voy a ir amigos Jamás Yo no me voy a ir de aquí Es mi sueño Y se ha cumplido Voy a estar aquí Hasta el final Bueno amigos No sé por qué No sé por qué Siempre revientan nuestra mansión Youtuber Aquí toda épica A nosotros Por qué siempre nosotros pillamos Por qué Si somos buena gente Por qué nos hacen Eh, joder Qué mal construyo Amigos La mejor pelea que verán en su vida La mejor pelea La mejor fucking pelea Oh damn Oh Madre mía Willy Fierro pariente Es level 2 Yo sé que puedo Compañeros Yo sé que puedo Ok, ok Amigos Amigos Hostia Casi muero chaval Casi pillo Casi hago mil pedacitos A ver amigos Quiero decirles De que vamos a comer comida Porque si no Voy a morir de amba El conchazo Ah, por cierto amigos Quiero decirles De que pues obviamente Eh, pronto voy a hacer Tipo rolpes en survival No sé con quién hacerlo O sea, obviamente con calabacín Pero pues A veces tenemos que grabar Mucho, mucho La serie que grabamos De Crazy Luffy No hay tiempo Así que amigos Vamos a comer una sandía aquí Ten, ten, ten Tan, tan, tan Vale Amigos Vamos a craftear La mejor cama del mundo Vamos a craftear la cama La cama definitiva Joder Me falta un bloque Me falta un bloque Esto no puede quedarse así Ok, listo Vamos a hacer la cama La mejor camita del mundo Porque ya es tarde Y es muy nochecita Así que toca ir a dormir A ver La cabita Vamos a dormir Vamos a dormir amigos Enfrente de todos A dormir Fierro Si Duerman todos Amigos No puedo creer Que hasta la casa de calabacín Haga valido pito O sea, miren esta casa Dios mío Da tres tipos de miedo De la casa de calabacín Dios mío La casa de calabacín Y la de Roger Pues la de Roger Ni diablar La de Roger Pues está hecho mil tronos De verga Así que amigos Quiero decirles de que Ay Dios mío Qué miedo No sé por qué Siempre me reventaron Mi puentecito O sea, ustedes no vieron El tiempo que me costó Hacer ese puente Todo rico Que está épico Ese puente Ese, ese, ese Ese, ese, ese Vale amigos Vamos a construir este muro Vamos a hacer el muro De Donald Trump Aquí para dividir Entre la casa de calabacín Y mi casa Estoy cansado De vivir con calabacín A la verga No, mentira Nada que ver Mentira Yo quiero vivir con calabacín Jiji, x, x, x Amigos, disculpen Si escuchan sonido de fondo Un ruido De una música Hace que mi vecino Está ahí todo épico Con canción de Que ha pasado mucho mal De amor Así que son Arre Qué, 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 qué Así que amigos Como vieron en el título Ya no aguanto más Ya no aguanto más No aguanto que siempre Reviente mi casa Es hora de que me retire Hasta aquí he llegado amigos Pitos de Maruchan Vale, vale amigos Atentamente Información Gravity Informaciones Surviladienses Acaba de llegar Y quiero decirles De que Acabamos de recibir Una notificación De que posiblemente Gravity destruya Todo Surviland Gracias a este troleo Que le hicieron Pues ya valió verga Calabacín va a sacar La cara por Por calabacín Gravity va a sacar La cara por calabacín Y Roger Y va a vengarse Así que apenas Esa persona Construye una casa Yo Yo El gerente navideño Gravity Va a reventar Toda esa casa Así que por favor Prepárense Porque vengo Con muchos refuerzos Vengo con la arma AK-47 Así que amigos Díganme Quien ha sido Esta persona Y si Es La que estoy Pensando Lo voy a besar Bueno amigos Hasta aquí Llegó el video Espero que les haya gustado Muchísimo Vamos a enviar un saludo A la gente Que lo compartió A ver Lo compartió Hay gente que lo Comparte así Poniendo tweets Así que un saludo Para Giselle Un saludo para JohnGP Que pone un tweet Sobre el video Super Pikachu Y una persona desconocida Y para ThePabloGamer Que me hizo la skin Supuestamente creo que me la hizo Y lleva el hashtag Gravity Y dice que también Un saludo para ti amigo Muchas gracias por usar el hashtag Y ok Un saludo para la gente Que le dio retweet Un saludo para XMati Un saludo para Manuel Y la última persona Va a ser Nina Calabacita Y para También para Avi Reina Ok Ya que dice que no la saludo También un saludo Para Delek Beckman Bell Y para Franken Y también a la gente De Facebook Que no me olvido amigos Un saludo a la gente Que le dio like A la última publicación Para Miguel Flores Para Ernesto Barreda Para Jason Gómez Y para Max Tineo Romero Ahora si Adiós amigos